Hola chicos, ven de vuelta a nuestro canal Si eres nuevo suscríbete y dale like al video Si no estás suscrito dale like al video Si estás suscrito dale like al video que viene a suscríbete y no olvides que hay que ver las de un video hoy estoy en el video y estoy viendo los videos de la mañana estoy en el restaurante estoy cocinando con mamá estoy cocinando con mi mamá y entonces quiero verlas pero en varios lados ¿y la mamá? y si quieres un pollero y ¿No? Sí, está combinado, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Esto no tiene que pegarme en la lista? ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí? 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 ¿Lo decíamos que fuera de la lista? ¿No? ¿No nos cediste? ¿No? ¿No nos cediste? ¿No nos cediste? Sí, sí. ¿Te hablamos de ahí? ¿No? ¿No nos cediste? ¿No nos cediste? ¿No nos cediste? ¡No, no, no! ¡Ahí está ahí! en el espacio que salga solo y 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 ella está cocinando, y este como el robo va aquí para los otros pisos de acá. Quitándonos por encima de nuestro jardín, seleccionamos la Dennis. en el agua y y y y esto pero hice otra vez afuera la mamá sabe bien oh my god oh the grandmother la mamá gris de estos pirulillos y no a ver si el pirulillo va a mi casa pero no sé qué me no quiero si no quiero no vámonos ya tengo aquí mi agua y mi bolsa está necesaria vámonos si no hay necesidad que me guardo papo vámonos pues mis hijos les dije que estaba yo coginando fuego con mi mamá y estoy solita porque mi hijo ya no llega de la escuela él va a recogerla va a recogerlo en la mañana I'm alone i'm probably gonna play by myself because he hasn't come from school yet the bus picks him up from there i'll put my little bed here i'll put my little bed here uno allá uno allá otro por allá y el hermano pero allá por allá y el hermano pero allá por allá and the brothers over there everybody's looking at me oh no y and oh have you seen my cousin's playhouse that sometimes he invites me to play here but i don't know no but right now i can't a veces no han visto la casa de mi primo pues aquí esta les voy a dar un tour si quieren i'm gonna give you a little tour fastly si puedo rapidamente por ejemplo aquí están los columpios here's the swings here's the slide a little one and here's a large one and a big one una larga y grande y trayollos esto estaba por allá this was over there but anyways there's like a little part of the house under like it has another top and i'm gonna go over there and record you guys there's another cloud hayan otras nubes hayan otro gato the cats are coming and here's like a little living room here's a little room un cuarto chiquito la sala a little room un cuarto chiquito una silla a chair a chair and some stairs and i'm here in the wood room and time mira esta suavecita les voy a dar un link de un super famosísimo youtuber i'm gonna add two at the bottom a youtuber que mi ma posible ya te vemos está viendo las ojas si, sin nubes but anyways I'm here at the top, 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 the windy day, and viento, it's like the balcony, oh god, it's the top. Anyways, let's move the chair, I don't want to be. Okay, so, here I am, on the balcony, the balcony is over there, and, well, hello, hello, let's go, let's go, let's go, let's go. I'm here at the top, and I remember that YouTuber that recorded like a little big giant house, they're fighting, they're fighting. Shhhhhh. The Bombon contra Loli. The Marshmallow vs. Loli. Oh, good, 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 good. Y vamos a subir, como les digo, les voy a dejar ese link, miren, hay dos avispas, no se la pueden ver. Bueno, no se si la ven. I don't know if you see the whisk. So, Loli went in the leaves, el Loli se fue adentro de las hojas, y Marshmallow se quedo aquí, y el Bombon se quedo aquí. La cosa es que, el hizo un rato, he made a challenge wherever last to leave the house, and they took a lot of things, and they spent 24 hours there. Whoever went out, like, for example, if they went out, the floor was lava or something. Creo era lava, o era lumbre el pasto, y el que saliera de la casa, por cualquier motivo perdiera. No se si voy a hacer un reto de su juego, and I'm going to make you a challenge after it, but, I'm going to go, and then you can see, this is Andres Club House. No se lo pueden ver, es el club, casita de club de Andres. Vamos a subir, son como escaleras, como pueden ver, como lo quiera ver. Tiene hoyos, y esta era la puerta. Este piso, luego unas escaleras, esta es la puerta. Entonces, vamos a ir aquí. Oh, la mejor cosa que hay que hacer es ir desde el fondo. Ahora está cerca de una gallina, y acuérdense que las gallinas las picotean. Oh, Dios, I know, I told you and he ran. Les conté que las picotean a los gatos, las gallinas. Aquí llegan a la avispa. I want to go in top. Tienes a avispa, you see that wisp? I'm so scared of them. Así que ya estoy aquí arriba. Un gato por allá. Como les dije en el video que se llama frijol. Como les dije en el video que aquí se llama frijol. Vamos a subir. Oh, miren. Hola, y estoy en la rabanadea chiquita. Como les dije en el video que iba a hacer que tiene esta parte de la tower. part arriba del techo en lo alto, alto, alto que se puede Y estoy en lo alto, 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 alto Chicos, bájense, bájense, get off Now the slide Pues mis chicos Hemos terminado el tour We have finished our tour Of the house We have played a little bit Hemos jugado afuera Solitos Así que mis chicos Miren, tiene su carrito My cousin has his car Cuando les enseñe casi Estoy yo en lo alto, alto, alto Ya, bueno, vamos a correr You guys, I'm drinking water Now Y mis super doritos I'm a super doritos Yes guys, it's hot outside I'm bored outside Hace calor afuera Estoy aburrida afuera Oh god, estoy comiendo ahorita Mi mamá, los hermanos The brothers, the mom I'm in the riddles And they just came here Un poco le di a este Ahí están mis colores I'm going to put them in my pink The colors It's windy outside Hay mucho viento Bye Llego I'm staring at me I'm looking at my hat I'm looking at my mom I threw a Dorita to the grandma and the son went and chased her and the corretió para que quería doritos quieto I want that smaller one pero mis chicos ustedes stay awesome mantenganse bien sabres get all up y comparten el amor así dice un famoso that's our world famous princess bye y